La noticia no son alentadoras hasta ahora de la tarde para los colombianos, Marcelo Rosso, Sebastián Pinzón y Manuel Villegas, deportistas colombianos que se están quedando fuera del corte, sobre todo Manuel Villegas que ya terminó su tarjeta en esta jornada número 2, la entregó y no le fue para nada bien. Vamos a ver precisamente lo que hablamos con este protagonista. No le pegué bien a la bola, tampoco jugué bien sobre el green, pero bueno, ese es el golf y seguir entrenando para los que vienen. ¿Qué pasó de pronto en estas dos jornadas? No, no sé, la verdad me sentía bien empezando el torneo, venía pegándole bien a la bola, pero en el golf uno nunca sabe y simplemente no fue una buena semana para mí. ¿Cómo fue la tarjeta que acabó de entregar? Hice uno sobre par, uno más por la primera y pares por la segunda. Sí, algo negativo, ¿no? Para el juego que usted tiene. Bueno, la cancha no está fácil tampoco, pero hoy en la mañana no hay viento, ayer jugó difícil en la tarde, hoy estaba un poco más fácil, entonces sí, no fue una buena ronda para mí. ¿Lo sorprendió un poco lo de la jornada de ayer, lo de Roberto Díaz, el mexicano, con un juego perfecto prácticamente? Sí, la verdad es que el nivel aquí es bastante alto, siempre hay alguien que hace una ronda espectacular el primer día, pero sí, fue una gran ronda ya que las banderas estaban difíciles y la cancha no estaba fácil. Manuel Villegas, hermano de Camilo Villegas, una de las cartas fundamentales que pensábamos que iba a dar resultado en este Colombia Championship edición 2015, pues no fue así y también, infortunadamente, no ha sido una buena mañana para Sebastián Pinzón y para el otro colombiano, Marcelo Rosso. Estos dos colombianos también prácticamente le están diciendo adiós a este torneo de golf que se disputa al norte de la capital de la República. Les falta aproximadamente entre tres y cuatro hoyos para terminar y sabremos si alcanzan a recuperar el terreno perdido. Por lo pronto vamos a hablar con Tommy Sheridan, un hombre especializado del PGA que vino a implementar absolutamente todo aquí al campo del country en Bogotá. Es muy importante para expandir el buen nombre del Golf por el Mundo. Es parte del trabajo del PGA que llevó a que Bogotá fuera la primera ciudad de Sudamérica que acogiera el circuito. Este año se cumplen seis años y debemos decir que aprovecharon tremendamente la oportunidad. Hoy debemos decir que visitar Bogotá hace parte del web.com y del PGA Tour. El tour llegó a Bogotá hace seis años y en ese tiempo ha cambiado la imagen y el buen nombre que ha ganado en Estados Unidos. Gracias a la buena imagen que comunican los jugadores y Cádiz que asisten acá año tras año y regresan sin dudarlo. Es maravilloso venir a Bogotá y me considero un fan de este escenario. Vamos a venir a Bogotá. Soy seguidor de Colombia y de este club en particular. Estaremos dentro de un par de semanas en Cartagena y estamos seguros que también lo vamos a disfrutar. Colombia es una gran sede para el PGA Tour. Colombia es una gran sede para el PGA Tour.